La Universitat Politècnica de València y la empresa Coaching Corporation se han unido para crear la Cátedra Human Behavior and Focus Value Systems. Su finalidad será la promoción y desarrollo de actividades relacionadas con el comportamiento humano y más concretamente con la evolución de personas y organizaciones a través del desarrollo del liderazgo por valores. Muchas veces la gente que se forma en una carrera técnica logra grandes éxitos dentro de esa área pero finalmente no logran ser ni buenos gestores ni buenos líderes y entonces nuestro desafío es combinar esas dos herramientas y disciplinas y traer herramientas desde lo que sería el coaching, la neurociencia para poder acercar a un líder mejor en el mañana. Para ello se realizarán actividades en torno al management, coaching o mentoring. El desarrollo de dichas actividades será llevado a cabo a través de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas. Estamos preparando en estos momentos un curso de coaching que va a ser un título propio de la Facultad de ADE. Estamos todavía en trámites, tenemos intención de que este curso en el futuro se convierta en un máster. Coaching Corporation Desarrollo Humano es una empresa especializada en consultoría por valores, formación, mentoring y servicios de coaching ejecutivo y empresarial.